Este, las dos, si quieren o no vamos para acá, por si pasa la gente, por favor. ¿Para abajo? Ah, les comento, traemos una videofirmación, esto es para evitar que me parezca en mi cárcel. O bueno, por parte de mi compañera, solamente me firmará, me firman a mi en dos días. Ah, ok. Sí, más que nada es para también cualquier cosa, pues tengamos aquí un total de tu dinero. Vino una autoridad a... Darío. Ajá. Muchísimas gracias. Está ya adentro. Ya. Gracias. El segundo es una orden de retiro de seguida de cláusula. Estas son mis acusas. Sí. Por favor. ¿Es la misma? Es el mismo. Ok. Le comentaba a tu caballero que no es necesario que yo le esté firmación a cabo alguna, ya que con los documentos que le vamos a entregar, con eso queda formalmente retirado el estado de cláusula. Sí, que ya todo se hace en el bloqueo. Gracias.